Lo primero, lo primero, como sabéis, ordenar por esfuerzo... Estoy por estrenar la ninfomanía de... de Maritrini, pero no tiene suficiente C, tiene... ¿cuánto? 21, no voy a enviar a nadie a eso. Vale, pues de eso andan bien. Voy a ordenar por nivel... Hemos dicho ruinas... Ruinas... Intermedia... Voy a ver qué me queda aquí por los niveles bajos... Repudidor de Impíos... Repudidor de Impíos... Nenye, asesino de Impíos... Vale. Vale, entonces para la misión esta de las ruinas lo que vamos a hacer es... Nenye... Asesino de Impíos, repudidor de humanidad, aventurero de las ruinas... Esta se la va a pasar de puñita de la madre... Doctor Strange también tiene... Tiene Impíos... Necesito un tanque... Que puede ser perfectamente Jack... Ártico del laberinto... ¿El laberinto es? No, son ruinas... Y... Lo que necesito es un healer... Que puede ser Maretrinio otra vez... Pero... Maretrinio dos veces... No... Puedo usar a Archer... De hecho voy a usar a Archer como curandera... Hablando de curanderos... Tengo... Máscara de locura... Pide la hemorragia... No... El herrero no podemos mejorar del todo... Me conviene... Me interesa... Armaduras de nivel 5... del trío... O subo... Lo gremio... Subimos... 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 Grêmio... Un regimen estricto... Es paruado... Si alguien que esté matando... La aritmetica brutal de combat... Ordenados por actividad, primero la forja, tu lo tienes todo, tu no, tu no, tu si, y al gremio, desbloqueamos las básicas, y tu para... dardo de veneno estaría bien para ruñas, el pico para los que tengan la protección, dagas y lagas, esas 4 las vamos a usar, doctor estrés pues las 4 de siempre, y archer igual, el tiro, es mas supor que otra cosa, asi que la marca esto, venga sin estas, todas estas, avalorios, hay que quitarlos todos, creo que no tengo ninguno duplicado, asi a bote pronto, no, no, vamos a este, pero este me viene bien, libro de santidad, mi 90% de daño de esfuerzo, prefiero este, este es mejor, vale, tu tienes aqui... salud, no, tu eres un tanque, asi que me das igual, vamos a poner una de tanqueo, como siempre, y te podría poner un poquito de daño, no, no, vas a estar tirando buff, asi que venga, te voy a poner, es que necesito velocidad, si le quito velocidad estamos en la misma, corona oscura, capo de la luna, no me interesa mucho, vulnerable, resistencia a la infección, no te van a poner infección por ningún lado, 20% de vida por uno de velocidad, es que esto es mucho mejor que lo suyo, porque lo suyo es, 15% y quita dos de velocidad, esto es mejor, va a hacerte un puro tanque, 67 de vida, tu vas a tener el... no, tu tienes cosas tuyas, no? bueno, lo que tienes es una mierda, necesitas daño entonces, daño, 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 daño... daño... cabeza de bismas y... brazarte legendario brazarte legendario y te vas a poner el anillo de asesino de impíos ah, sin gusto ¿en realidad? no, si, si, está bien tu tenías aquí alguna cosa contra Eldritch, como siempre y te va a poner una piedra de vida, que si, siempre estás de vida muy muy mal y Archer su foto es de curandera y como va a estar atrás le voy a poner el anillo de precisión, este donde está a nivel de tirador a nivel de tirador o... si, está bien vale, habilidades tú tienes tú tienes la de support tú tienes la de... igual, si a él no está tú estás, ahí tienes estas ponte... yo te la he embestido y ponte el árbol de veneno perfecto perfecto y tú tienes lo de siempre perfecto ah, provisión mientras llegan saliendo los eventos no va a ser el wolf eh... ruinas aguas benditas y llaves sobre todo vale, primero comida comida un huevo lo siento, pero es que no hay comida en las ruinas y ya lo pasé mal con comida tres palas un par de antídotos un par de vendas un par de estos llaves, tres aguas benditas, tres y... antorchas doce siempre cojo doce no sé por qué poner aquí al final del todo, ¿no? vamos a ponerlo ahí al final del todo de hecho voy a ponerlo todo aquí abajo ahí voy a ajustar los huecos libres ale no recuerdo lo que había que hacer reunir reliquias sagradas ni me acuerdo no miro las misiones uy, un momentito hay poder en los símbolos colecta los espacios escatados de la fecha y da la comodidad a los masos me acabo de acordar que el micrófono tiene un pequeño retraso de 300 milisegundos y no lo había arreglado no debería tocarlo, ya está mira, la primera aquí en la frente la primera voy a ir a esta sala porque he hecho dar que daño no recuerdo y el altar de luz alter de luz agua abandita un buffo de daño je 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 30% más de daño hasta acampar voy a tardar mucho en acampar que bien se lo va a pasar menny no hay nadie, vale vámonos Vámonos. Ya quieren comer, joder. Menos mal que he sido previsor. Sabes yo que van a estar en esas condiciones de tocar las narices. Poncella de hierro... Encontrar el parque es solo el primer test. Ahora debe ser llevado a casa. Incluso la piedra calda parece que no se puede evitar la pasión. Pero... Vene, confío en ti. Un mapa. Perfecto. Bueno. Objeto interactivo, objeto interactivo, objeto interactivo, objeto interactivo. Objeto interactivo, ubicación de misión, ubicación de misión. Están aquí arriba. Por aquí abajo no tengo que ir para nada. Vale, es bueno saberlo. Vale. ¿Lo veis la comida? Ya me he comido... ...una buena parte. Bien, buena esa. ¡Espera! No hay sincronida! Diques a la puerta. Cierre de alzama, que se encuentra en la dirección. Dice... No hay mas escuadrón, no hay mas encuadrón... No hay mas escuadrón... Si es que no hay mas escuadrón, dame... No hay mas escuadrón. Lleguen 5 pulgadas que se han dado mas encuadrón. No hay mas! ¿Espera! Se me había olvidado que mi Archer también tiene lo suyo. Tú tienes protección, no tienes evasión. Da igual. Me meto un Venloid a este tío. Ah, me vale 7 debilitantes. Perfecto. Por cierto, le mandé el clip del tema de la sirena a Red Hood Games y no me respondieron siquiera. Pasaron totalmente de mi. Y no la han reglado en el parche. Si es así, la próxima sirena me va a llevar otro Manny. ¿Tú eres Manny? No, tú eres Strange. Me voy a llevar otro Dr. Strange y cuando me controlen a uno me retiraré mal el incendio de Vicante y lo recuperaré. Y a tomarlo por culo. Que es un hackeo, por decirlo así. Si me dejan hacerlo... Está muerto, no? No. UnSSAS Una victoria. Probablemente un punto de giro. Si es un fallo del juego, no es problema. ¡un sarcófago! No. 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 Una hermosa recompensa. Por un camino bien realizado. Cuidado tu paso. Ahora se hago la luz. Combate, ¿no? Ahí. Si me gusta. De repente no me gusta. Empújalos, por favor. Empújalos. Nada. Se resisten a ser empujados. No voy a empujar a este porque se llama tontería. ¿Tú eres un Eldrish? No, eres un tío. Voy a quitarle el daño a este. Mientras tanto Archer te va a ir tirando para atrás poco a poco. Porque Archer ahí no hace nada. Eso aturdía, ¿no? Intenta aturdir. Estás empujado con impunidad. ¡Espújalo! Cabeca. ¡Estás menos como a Developer Time! No se puede hacer nada. ¡Para la puerta! ¡No empujes ahora! ¿A Manny lo quieren volver loco? Continúa en el estrés. Descobre...los... El sangre... ...se acercó... ...el poder... ...no tienes precisión... ...no tienes que ver... ...as las cajas... ...las flotan... Los problemas... Si, si, lo se. Por eso vamos a acampar ya. Ah, de seguro realmente estoy bien. Rats in a maze. Lo malo es que no tengo nada para evitar las emboscadas. Me acabo de dar cuenta. Nada, tácticas. Y por a Víctor, puede estar. Secrets and wonders can be found in the most animals of this place. What's that? Exposed to a killing blow. A brilliant confluence of skill and purpose. No se preocupeis, está autocontrolado. No, puedo darle todavía. Ya está muerto ya, la gárgola. Fuera? Toda la muerte, sincronizado, sinforzado. Erradicado. ¡Fuera! ¡Fuera! Estas criaturas maldades pueden ser sentidos, pueden ser batidos. Una buena evasión. Voy a poner un salto aquí para curarme. ¡Oh! ¡Datado! Vaya. ¡Fuera! La muerte ha caído. Una estrella brillante ha nacido. ¡Fuera! Mira ahora. Elimina también los Stung. ¡Oh, que guay! ¡Oh, me gusta esto! Pero debería estar atrás del todo. Bueno, igual. Ahora lo arreglamos. ¡Fuera! Confidencia y surgen como el enemigo se desplaza. Si solo el tránsito pudiera estancar el flujo de... ...de otra corrupción mundial. Vale, es eterno. Tienes protección, ¿verdad? Si. Estoy muy tentado. Ah, si. Ah, ¿solo 10? Vale, vale. Vamos a hacerlo. Inspiración y mejoramiento. A lo loco, yo quiero reventar a este. A lo loco, yo quiero reventar a este. Me he traído aquí a la buena Archer. Para que cure. Ala. Vamos a curar. Precisión y crítico, venga. ¡Bien estancado! Blanco. Nada. El Comandante Ocio parece demasiado grande, demasiado poderoso, pero en realidad es... ...y tu... ...mermar objetivo, pero no tengo nada así para marcar realmente. Tu tienes algo para marcar... ...esta. ...esta. Si te la da, te voy a poner... ...esta. Menos esto que hay que hacerlo atrás. Lo demás lo puedo utilizar en cualquier de estos. Me parece bien. Me parece muy bien. Es que si lo marco, esta... ...tenía algo... ...especial contra señalados. Más 36% de daño frente a señalados. ...que si lo marco... ...GG. A ver... ...un mapa. Nada. Como digo un mapa, una mochila. Un mapa. Maldito. Si, esto está bien. Eh... ...yo que hice unas hierbas mismo. ...que son unas hierbas mismo. Con las trampas... ...ssssss... ...80, 50, 50 y 30. Tú, con las trampas es el que peor se lleva, ¿no? ...intenta... ...desmontarla tú, así te quitas el estrés. ...que no tiene sentido que intente desmontarla a alguien... ...que no tiene estrés. Un poco tarde, para evitar el daño por esfuerzo, el daño de estrés, pero bueno. Un tiempo para hacerse más allá de los límites. . 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 ¡Después! ¡Destruido! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Pon crítico! Y precisión y todo, venga, eh. Da igual todo. De estrés esta ha sido un poquito mal, ¿no? Lanzamiento de daga... Veneno... ¡Nada, guita ahí buena! ¡Buena! Vamos a curar un poco 9 9 9 9 9 9 9 10 12 12 13 14 14 15 15 16 19 19 20 21 20 Voy a ignorarlo, voy a irme hasta el final y luego vuelvo. A ver que más encuentro. Vale, esto es para empezar. Doctor Strange seguramente entrará en locura. A no ser que... A no ser que mate a este tío rápido. Perfecto, eso. Wow. Casi. Saludos. Hola Bill. ¿Qué tal? Está por aquí. Si, con eso mismo te mato. Curamos a Nenye. Vamos a este. Vamos a este. Vamos a irme. La victoria. Otra hemorragia. Otra hemorragia. Pico en la cara. No, ayer no. No, ayer no. Mucha victoria, nada menos. Ayer puse un video de LOL en mi cuenta de Twitter. Pero eso fue una partida del sábado pasado o algo así. Uy, otro de estos. ¿Tengo agobendita? Sí, tengo agobendita. Venga, más 30% de daño. Dos antorchas. Nada más. Vamos hasta el final, volvemos y terminamos. Esto no voy a tocarlo. O si lo toco. Venga, tócalo tú. La 21 después. Buena esa. Jugando al LOL. Ah, porque tendría mejor disco abierto y estaría jugando al LOL. Pero no estaba emitiendo LOL. Estaría siendo la primera del día. Pues no hay nada. Pues recogemos esto. La reliquia sagrada. Y terminamos la misión esta. Antiguamente así es la diaria del día. Para conseguir las experiencias. Las esencias, no sé cuánto. Pero ya realmente la diaria la hago una o dos veces por semana. La luz. La promesa de seguridad. Y nos vamos. Un poco de dinero. Espera a ser gastado. Tokens de esperanza. Un poco de dinero. Un poco de dinero pero... Está bien. Tentación oscura. Repudiador de Eldritch. Sustituyendo fotomanía. Esto está bien. Desprevenido. Eso hay que quitárselo. Nervioso. Eso hay que quitárselo. Rumiante. Eso hay que quitárselo. Joder. Me ha salido todo mal. Cuidárselo. Cuidárselo. No va a durar. Enfermedades. No tiene ninguno. Dios leye. La verdad es que se está yendo a la porra. Ahora te comentaré un segundito. Jack. Fuera. Plutomanía. ¿Cuánto me cuesta quitarte la Plutomanía, colega? A ver. 3500. ¿Sigue sin...? Enfermedades. Precuse el coste de entrenamiento. Enfermedades. No. Uy. Miedo a las bestias. Zerringer. Por dios, quítate eso. Y Archer... Desprevenido. Fuera. Esis. 맞da. Vale. Fuera Málorios. ¡Ven!